Precisamente para ponernos de acuerdo para esta actividad del día de hoy. Y nosotros queremos también que caiga todo el peso sobre la ley, sobre la persona, el autor intelectual, que es la madre de ese niño. ¿Qué mensaje le está dejando a su hijo esta señora? Entonces ella está preparando un criminal a futuro. Y nosotros no queremos un criminal más en Hermosillo, los payasos no. Por eso nosotros esta manifestación, exactamente, esta manifestación de no a la violencia. La violencia ya llegó hasta nosotros, no se vale, no se vale. Nosotros lo explicamos ahorita. Pero en este caso la violencia pues tuvo un origen distinto y obviamente un enfoque también muy distinto. Pero no deja de ser violencia. Por supuesto, pero nació en otra parte. Yo llegué a los hechos porque mi hijo me habló y era un temor impresionante de toda la comunidad y de los vecinos. Le dije, ayúdenme, ayúdenme a denunciar. Mi propio hijo me dijo, papá, nos va a ir muy mal si denunciamos. No, le digo, no es posible que esté pasando esto. La gente no me apoyó. Creo que esto muestra la unidad. Tiene miedo por el tipo de vecinos que tiene. Bueno, que le tenga miedo también a la autoridad a esa persona, le decimos nosotros. Esto es una muestra de unidad. Ustedes no rompan este gremio, no rompan esta unidad. Y de esta misma manera, todos juntos vamos a salir adelante de este problema. Créanme, no hay que hacer caso a las amenazas de estas personas. Como le digo, aquí nadie es influente. Aquí nadie está por encima de los derechos de los demás. Y no vamos a permitir que esto se repita. Se lo agradecemos. Se lo agradecemos, comandante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Son tres personas. Cuatro personas tenías. ¿Y la casa ambianza o la lección de un sombrado? Ya todo lo referente a la integración de la averiguación y los términos y procedimientos, pues ya le va a corresponder a la gente del ministerio público. En estos instantes están trabajando al respecto ellos. Y ya no podemos especular ni dar más avances. Los nombres de los cuatro. Se los vamos a proporcionar a través del comunicado de prensa. Gracias. Gracias. Gracias.